Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la caja literaria de café y letras Ahí lo podéis ver, es la clásica Y bueno, ahora han cambiado de formato, antes venía en una caja más... No vamos a decir que usted, pero de otra manera, ya lo van a dar en este formato que está genial La verdad Y bueno, voy a ir abriendo con vosotros y voy a enseñaros lo que trae Que yo todavía no lo he abierto, que a ver si soy Que viene un poco complicadito Si no lo rompo... Ahí Vendría así preparadito Que ya viene como muchas otras cajas Y bueno, voy a posarla Enseñaros Bueno, por aquí viene esto, que me imagino que sea una taza A ver si soy... A abrirla sin romper nada O eso voy a intentar Que no sé si podría Ahora sí Bueno, viene con esto para un concurso La tacita viene genial como siempre Así envuelta A ver si soy a desenvolverlo A ver, la envuelven mejor La verdad sea dicha Le he puesto por ahí Preciosa Es de Alicia en el País de las Maravillas Ahí lo podéis ver Por lo visto, esa es la temática de Alicia A ver que más cositas tengo por aquí Sin que se me caiga todo Viene como una lámina Ahí la podéis ver bien Dice Una de las 34 ilustraciones Que acompaña la original Alicia en el País de las Maravillas Creada por John Teniel Teniel terminó la primera ilustración En octubre de 1864 Y en mayo de 1865 Envió todos los originales listos Y bueno, es esta Que venía su plastiquito Ay, este es muy cuqui Viene así envuelto Y viene una baraja de cartas Esto que veis aquí Es mi gato intentando subirse a mí No sé por qué A ver, baja A ver Eso era mi gato Que son cartas de corazones Creo que son todas de corazones, sí Es del 1 al 12 de corazones Y por detrás así Está genial Muy original Más cositas Bueno, viene Esto Que es una carta Que dice Hola María Esta es la selección de libros Que hemos preparado para ti este mes Lo hemos acompañado De una ilustración De un clásico literario Una taza de edición especial De Alicia en el País de las Maravillas Y una baraja Wonderland Esperamos que todo sea de tu agrado Y que tengas felices lecturas Nos vemos el mes que viene Así que genial Creo que no hay nada más suelto Que ya serían los libros Que se me sale todo el papel del confeti Y bueno, viene así envuelto Vamos a ver qué libros Me he visto de las que lo rompe todo A ver, no veo las portadas Están así No he visto todavía los que son Y bueno, tenemos por una parte Este Que es el fuego del desierto De Karen Winter De editorial Grupo Z Y bueno, dice que es Namibia 1959 La granja de los Shalden Se enfrenta a una amenaza De quiebra A Rose no le preocupa Pero para su hija Rose significa La posibilidad De que sus sueños Hagan trizas Y es que Ruth No desea nada Con mayor fervor Que seguir llevando Delante de la granja Cuando se entera De que su abuela Desapareció Misteriosamente Tiempo atrás Con un diamante Muy valioso Decide buscarlo Sin embargo Ya no es la única Que tiene la intención De encontrar La legendaria piedra Denominada Fuego del desierto Muy pronto Ruth Ya no sabrá En quién confiar Si en Horatio El historiador De Namibia Que le ofrece ayuda Y la secunda En su búsqueda O en Henry Su admirador Tan guapo Como elegante Y que al igual Que ella Procede de Europa Bueno, pues tiene Muy buena pinta Y vamos a ver El otro Que es Magia de una noche En verano De Maite Carranza De Editorial de Be Estapadura Totalmente Está genial Y bueno Aquí dice Que es posible Crecer en un día Dos años Diez centímetros Dos tallas De sujetador Y treinta puntos De coeficiente intelectual Eso es lo que Marina Tiene que hacer Para suplantar A su hermana Ángela Durante un verano En Dublín Pero se cruza En su camino Concece Un friki desesperado Con mono de red Que interfiere Continuamente En sus planes Hasta que ambos Caen víctimas De las intrigas De la la Lilian La causante De todo el día Humor Amor Y fantasía En esta disparata De la comedia De enredo En la que nadie Es lo que parece Y en la que finalmente Todos acaban descubriendo Su verdadera razón de ser Una nueva novela De la famosa escritora Maite Carranza Tras el éxito De su trilogía Fantástica La guerra de las brujas Bueno, pues pinta También muy bien Además me encanta Que sea tapadura Y bueno Hasta aquí el unboxing Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!